Un registro de audio que impacta y que no ha dejado a nadie indiferente desde su viralización y que relata parte de un operativo de la comunidad de Temu-Cuy-Cuy llevado a cabo supuestamente por la Policía de Investigaciones. Hechos que motivaron la intervención de la Defensoría de la Niñez con su equipo territorial en la Araucanía, quienes se trasladaron hasta la comuna de Ercilla para constatar la veracidad de lo que allí se escucha, entrevistándose con la adolescente que es parte de la grabación. La grave situación que todos hemos podido oír en ese audio y lo inadmisible que resulta, seguir teniendo que conocer hechos de la violencia, como aquella que sufrió la niña de 7 años, hija de Camilo Petrillanca. Y también este adolescente, evidentemente, ameritan que el Estado de Chile entienda la necesidad de que la violencia institucional debe detenerse y que no puede seguir afectando a quienes son más vulnerables. Producto de ello fue presentado un recurso de protección y la denuncia respectiva, de cara a agilizar la investigación de la situación expuesta, adicional al recurso ingresado hace algunos días por la situación que afectó a la hija de 7 años de Camilo Petrillanca en el mismo operativo, solicitando además una reunión con el presidente Piñera en torno al proceder de las policías en la zona de conflicto. Lo que nos parece evidente es que el comportamiento de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con este adolescente ha vulnerado de manera grave y perturbado su derecho garantizado por nuestra Constitución a la integridad física y psíquica y a no ser víctima de apremios ilegítimos como los que le afectaron. Esperamos, por tanto, que estas acciones judiciales tengan un resultado favorable, que sea acorde con el deber de protección reforzada que el Estado de Chile tiene a través de todos los agentes del Estado, incluido el Poder Judicial, respecto de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la perturbación de sus derechos fundamentales. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó lo propio, en torno a la situación vivida por la integrante de la familia Catrillanca, solicitando una investigación minuciosa de todos los materiales de prueba, para dilucidar tanto dicho caso como el de la menor afectada en el audio viralizado. Claramente hubo abuso policial. Por eso, luego de tomar sus testimonios, presentamos un recurso de amparo. En esta misma acción judicial, le hemos pedido a la Corte que solicite un exentivo informe a la Policía de Investigaciones sobre las detenciones realizadas el 7 de enero. Queremos ver todos los registros audiovisuales de ese día y que no quede duda sobre la verdad de los hechos. Esperamos que esa información también nos sirva para dilucidar el caso ampliamente difundido a través de un audio de un adolescente de 17 años que habría estado en el mismo lugar y ahora. Tras la amplia difusión del audio, la Policía de Investigaciones emitió este comunicado, denunciando los hechos al Ministerio Público para establecer su veracidad, lugar, fecha y hora, además de la participación de la PDI.